señoras y señores déjeme contarle qué está pasando en torno al tema migratorio hay muchísima información así que no te puedes perder por nada del mundo este y los siguientes dos vídeos porque en las próximas horas estaremos publicando más cosas acerca de este tema y es que nuevas medidas en contra de la migración por parte de eeuu preocupa a organismos internacionales el alto comisionado de la onu para los derechos humanos aseguró que las nuevas medidas de control fronterizo que impulsa eeuu corren el riesgo de socavar los cimientos básicos de los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados a través de sus redes sociales el alto comisionado comentó que las vías legales ampliadas para algunos no pueden reemplazar los derechos de todas las personas a buscar asilo y protección el derecho a buscar asilo es un derecho humano sin importar el origen de una persona su estatus migratorio o cómo llegaron a la frontera internacional y es que un debate que se ha abierto sobre todo en las últimas horas es el tema de que muchos migrantes sobre todo centroamérica se sienten excluidos o fuera de las nuevas medidas que ha implementado el gobierno de los eeuu tema del cual hablaremos en un siguiente vídeo es por eso que el funcionario internacional sostuvo que dichas medidas parecen estar en desacuerdo con la prohibición de expulsión colectiva y el principio de no devolución además opinan que es completamente injusto que solamente se les dé asilo a venezolanos haitianos cubanos y nicaragüenses mientras tanto a los demás no se les toma en cuenta y es que cabe destacar que hay muchísimos migrantes de diferentes nacionalidades sobre todo en méxico que están pidiendo asilo al gobierno de los eeuu por lo cual ahora el debate es que todos tienen derecho a migrar y que eeuu con estas nuevas acciones le impide a muchas personas de otras nacionalidades poder tener acceso a este derecho que es totalmente humano lo cual pues bueno estamos completamente de acuerdo que emigrar es un derecho que todas las personas tienen sin embargo una cosa es migrar y la otra es migrar ilegalmente que es lo que han hecho muchas personas que se encuentran en el país cometiendo a su paso muchos delitos como agredir a autoridades de otro país entrar de manera ilegal a un territorio al cual no lo han hecho de la mejor manera sino violando leyes exigiendo violentamente y además pisoteando la soberanía de países extranjeros de acuerdo con el organismo internacional los cambios anunciados incluyen un mayor uso de las deportaciones aceleradas y la expansión del uso de la orden de salud pública titulada título 42 para permitir la expulsión rápida a méxico de unos 30 mil venezolanos haitianos cubanos y nicaragüenses cada mes cabe recordar que la política del título 42 comenzó durante la administración del expresidente donald trump como pretexto para evitar la entrada de miles de migrantes por la emergencia sanitaria otro de los que se mencionó acerca de este tema fue ken salazar quien pidió a méxico y a estados unidos no aprovecharse de los migrantes esto lo dijo posterior a la cumbre de líderes de américa del norte el embajador de eeuu en méxico ken salazar llamó a no usar a los migrantes como meta política ni en su país ni en méxico en conferencia de prensa señaló que las prioridades para su país son el desarrollo económico la migración y la seguridad además de trabajar para fortalecer la región explicó que después de la cumbre de las américas se acordó entre varios países atender la migración de forma integral por ello también hizo un llamado al congreso estadounidense para que demócratas republicanos e independientes encuentren una solución para este tema el tiempo de usar a los migrantes de esa manera para una meta política eso no debe de hacer los eeuu ni aquí en méxico arremetió que en salazar pero bueno ahora pasemos a otro tema porque antes de finalizar quien también se pronunció ante esta situación fue la organización médico sin fronteras quien estima 18 mil migrantes a la deriva en la frontera de méxico por políticas de eeuu la organización médico sin fronteras estimó el día de hoy que hay más de 18 mil migrantes a la deriva en la frontera entre méxico y eeuu esto por las políticas migratorias inhumanas señalaron que ha implementado el gobierno de joe biden en colaboración y en mutuo acuerdo con el gobierno de méxico el 2022 cerró con una ola gélida que mantuvo temperaturas bajo cero durante todo el fin de semana agravando aún más las difíciles condiciones que existen para los cerca de 18 mil personas que actualmente esperan en la frontera norte manifestó la asociación en su posicionamiento además de destacar que hay esta cantidad de migrantes en la frontera entre méxico y eeuu médicos sin fronteras también cuestionaron al presidente joe biden por incumplir la promesa de terminar con el título 42 mismo que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera con méxico por la pandemia la asociación señaló que la casa blanca no sólo acabó con esa medida sino que además la expandió la semana pasada algo que ha sido altamente criticado pues de los 2.2 millones de migrantes aprendidos hasta septiembre del 2022 médicos sin fronteras documentó que la mitad de ellos fueron rápidas expulsiones hacia peligrosas ciudades mexicanas mediante el título 42 y es que principalmente la preocupación por parte de las organizaciones promigrantes es que las personas en situación de movilidad sufren peligros porque las ciudades mexicanas en la frontera son altamente peligrosas y reinadas por el crimen organizado la aplicación de esa política ha causado una crisis humanitaria en ciudades del norte de méxico como reinosa matamoros no voladero piedras negras entre otras en esos lugares las personas migrantes se enfrentan a condiciones climáticas extremas acusó también médicos sin fronteras además de anotar que han atestiguado en la frontera norte el sufrimiento causado por estas políticas inhumanas y la percepción de las autoridades es por ello que se exigió una respuesta coordinada y con mayor involucramiento por parte de las instancias federales estatales y locales para atender estas emergencias por el momento se mantendrá en pie la política anunciada por el gobierno de biden de poder dar asilo político a migrantes de las cuatro nacionalidades antes mencionadas siempre y cuando obviamente pidan asilo antes y desde sus lugares de origen que por cierto para todas las personas en situación de movilidad que busquen asilo por parte de los estados unidos se anunció también a través del portal de la autoridad norteamericana que se podrá llevar a cabo las peticiones de asilo político a través de la aplicación móvil una aplicación que salió desde el año 2020 pero que tomará relevancia actualmente para poder pedir asilo al gobierno de biden y posteriormente tendrán días límites para acudir a su cita migratoria siempre y cuando todo se haga exactamente bien pero tocaremos este tema en un próximo vídeo para que sepas qué aplicación es por el momento quiero saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana y nos vemos hasta el próximo vídeo